La noche a mí me dijo que llegue el amanecer y en el cielo se anuncia la salida del astro rey El sol de la mañana, el sol de la mañana Es una verdad redonda, un canto a la charita Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo para el sol de la mañana, hoy es un día histórico porque tenemos la oportunidad de presenciar lo que va a ser un impulsor del desarrollo de la economía de nuestro país no solo de la industria del cine Nosotros estamos en el kilómetro 64 de la Autovía del Este Estamos en los estudios de Pinewood Indomina Hoy el señor Presidente de la República, el licenciado Silo Medina realiza una visita oficial a este gran proyecto que en el día de hoy deja en funcionamiento el gran tanque acuático Este tanque acuático permitirá filmaciones de cine del primer orden, de primera calidad en la República Dominicana Un acontecimiento único, es el segundo más grande del mundo Este proyecto apenas está en un 30% de su desarrollo y estamos hablando que en los próximos 5 años de manera paulatina se irán incorporando de manera directa unos 10.000 empleos pero yo no estoy hablando de los empleos que ya está generando este proyecto con lo que es su construcción que desde luego envuelve mucha mano de obra y un gran nivel de inversión en todo lo que son los suplidores de la República Dominicana María Elena Núñez, ¿cómo está usted? Muy bien, buenos días a todos Quiero destacar que si ustedes pudieran ver el look del equipo del Sol de la Mañana todos vestidos de blanco en Chacabana como caribeños lo pueden observar a través de la cámara Sol de la Mañana hace historia y en este momento vamos a ser testigos de la historia y recordando lo dicho en campaña por el entonces candidato y presidente parte de su lema, Eury siempre uno lo recuerda continuar lo que está bien hacer lo que nunca se ha hecho yo creo que en el día de hoy se van a conjugar esos dos elementos y corregir lo que está mal Sí, pero en este caso no hay que corregir nada Es continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se ha hecho Porque lo que vamos a vivir hoy que es la puesta en funcionamiento de este tanque de agua como parte de lo que vendrá luego que ya es la inauguración más adelante formal de estos estudios tiene que ver con la promoción de una ley de cine de gobiernos anteriores fue una iniciativa del entonces presidente doctor Leonel Fernández que ha contado con el apoyo de este gobierno y hacer lo que nunca se ha hecho porque lo que se va a vivir en el día de hoy acá es único pues se va a filmar acá una especie como de demo para que a nivel internacional todos sepan de qué somos capaces de hacer aquí en República Dominicana con este tanque de agua y así República Dominicana entra en el mundo será visto a nivel mundial en toda la industria cinematográfica Seguro y Cabral Bueno, realmente este es un momento que tiene una gran significación para la República Dominicana porque yo he estado planteando que un proyecto como este muestra una marca país es decir, República Dominicana va a ir al mundo ahora como uno de los sitios no solamente donde se puede hacer un buen turismo sino donde va a haber una industria cinematográfica fuerte con opciones importantes para cualquier productor en el mundo y además la asociación con Pinewood que es uno de los grandes estudios cinematográficos ingleses que le da servicio a la mayor parte de quienes producen películas esto tiene connotación histórica el solo hecho de que hasta el momento esta inversión o sea, este tanque de agua más las instalaciones que se están haciendo esto se inauguró se le dio el primer Picasso hace aproximadamente un año y medio, dos años yo estuve en la inauguración y se decía que la inversión iba a ser alrededor de unos 3 mil millones de pesos hasta el momento junto con este tanque que se presenta hoy se pone a operar hoy y las instalaciones que se están haciendo se han invertido alrededor de 1.600 millones de pesos hasta el momento es decir, es una inversión realmente importante extraordinaria que va a tener un impacto en empleo en crear riquezas en este lado este lado de la República Dominicana es muy importante y esta zona que está alrededor de donde se están haciendo estos estudios se va a convertir desde mi punto de vista en dos o tres años en una de las más desarrolladas del país encadena perfectamente con el gran objetivo que ha anunciado el presidente Danilo Medina para la industria turística no solo en su administración sino que él aspira que sea una meta de todos los gobiernos que le sucedan que es la de traer 10 millones de turistas a la República Dominicana así es un otro objetivo de este gobierno impulsar las pymes las pequeñas empresas porque a partir de ahora se van a desarrollar muchas muchas pequeñas empresas alrededor de hacer la ropa suplir de maquillaje alimentos y bebidas alquiler de vehículos todo tipo de productos y servicios que va a demandar esta industria en ese aspecto yo pienso como decía Julio que va a ser una atracción no solamente por todo el empleo que va a generar por todo lo que va a implicar para la economía sino para el turismo porque de alguna manera aquí va a pasar lo que está pasando por ejemplo con Universal Studios en Los Ángeles que hay giras especiales para ver el estudio de cómo se firma entonces eso también vinculado al turismo como locomotora del desarrollo en sentido general esta también es una atracción turística importante no solamente para quienes producen películas sino para el público en sentido general y para los turistas porque no es solamente los turistas internacionales van a haber giras nacionales también porque el país va a querer ver también la dimensión de estas instalaciones y lo que vamos a ver hoy me habían dado detalles vamos a ver cómo se filma una película en el agua van a haber detalles y luego veremos la afirmación ya lo presentaremos la gente lo oirá y lo dejaremos aquí pero físicamente lo veremos también en video en los diversos programas de nosotros porque realmente este tanque Julio es el más moderno del mundo según nos dan la información el más moderno del mundo porque hay uno más grande en México pero no tiene la tecnología que tiene este lógicamente por los avances los avances tecnológicos ahora son bastante amplios este tanque que se inaugura hoy tiene todos los avances tecnológicos para hacer las mejores producciones acuáticas del mundo Víctor Gómez Casanova bueno Julio buenos días a ti a Eury buenos días a María Elena buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana que está hoy encabezado aquí nos honra con su presencia desde temprano don Antonio Espallate el presidente de Radio Cadena Comercial y de Sol 106.5 a todo el equipo del Sol de la Mañana yo creo que es muy importante destacar no solamente la importancia de esta obra sino preferiría enfocarme en lo que ha sido la tradición de la familia Vichini en la República Dominicana de siempre estar a la vanguardia de las inversiones económicas que generan una mayor cantidad de empleos que producen un mayor y mejor impacto en la economía dominicana y que al mismo tiempo coloca a nuestro país en la línea de lo que es el modernismo la tecnología el avance hay que recordar que películas como por ejemplo Los Piratas del Caribe que tiene un éxito increíble con la productora de Walt Disney y que han hecho pues grandes producciones en la zona del Caribe con playas dominicanas estas películas que siempre tienen pues grandes cantidades de escenografías acuáticas es decir de mar no son realizadas propiamente en el mar aunque usted lo vea así son trucos que se hacen como que se hacen como técnicas de cinematografía donde usted ve por ejemplo que un barco pues se hunde el Titanic que usted ve por ejemplo como le decía los piratas del Caribe life of play es que usted ve nota como que se hacen diferentes actuaciones dentro del mar pero esto es controlado controlado por un escenario como este que hoy estamos presenciando que son artefactos tecnológicos que permiten simular un fuerte oleaje simular un tsunami simular diferentes movimientos acuáticos y todos estos movimientos son realizados a través de de aparatos tecnológicos de herramientas de tecnología de punta que cuesta mucho dinero y entonces la familia Vicini Juan Bautista Vicini Felipe Vicini que es el presidente del consejo de directores de esta empresa Pinewood Indominia Studios Indomina Studios que es la inversión de la familia Vicini en esta área de la cinematografía estamos hablando que con esta alianza estratégica entre la familia Vicini y la empresa inglesa Pinewood que es una de las empresas de cinematografía más reconocidas a nivel mundial la República Dominicana se está colocando como se dice popularmente alante alante o sea todas las empresas cinematográficas del mundo que deseen hacer grabaciones de películas que tengan que ver con escenarios acuáticos tendrán en la República Dominicana una de sus primeras opciones y esta inversión que como decía Eury Cabral ronda ya los dos mil millones de pesos no es solamente una inversión que se hace en materia de dinero sino que esto redunda en beneficios de empleos en beneficios de inversiones para la República Dominicana que significa beneficios para la actividad comercial de toda esta zona de Juandolio donde nos encontramos cerca de San Pedro de Macorís y esto va a ser un éxito por donde quiera que usted lo vea y la verdad es que hay que felicitar a la familia Vicini sobre todo a los hermanos Juan y Felipe Vicini que han estado al frente de esta inversión junto a un gran equipo de hombres y mujeres que le acompañan yo creo que es algo sin precedentes en la República Dominicana y suerte 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 y suerte